Estamos volviendo a retomar el ritmo después de una semana de análisis de todas las circunstancias y ordenamiento del gobierno y estamos hoy aquí en la querida Bariloche con una actividad que es la sesión del Consejo Federal de la Vivienda. Todos los institutos provinciales de vivienda del país y la Secretaría de Vivienda de la Nación van a sesionar hoy en Bariloche, lo cual siempre sirve porque la problemática de la vivienda, del acceso a la tierra, de los terrenos, es un tema realmente importante, así que hoy Bariloche sede de todo el país de esto. Así que compartiendo esto y bueno, visitando a los distintos medios de difusión como para transmitir también nuestra opinión, nuestro punto de vista, escuchar las quejas y los reclamos de los vecinos y el desafío de seguir trabajando junto a Bariloche para seguir resolviendo las distintas situaciones que a la provincia se le presentan en Bariloche. Gobernador, ¿cómo ha sido esta primera visita a San Carlos de Bariloche después de ser reelecto y qué es lo primero que se tiene que hacer para la ciudad? Bueno, seguir con el plan de obra, seguir con los cinco gimnasios que estamos llevando adelante la licitación, la red de agua y la nueva cisterna del barrio Frutillar, estamos a punto de inaugurar la del Pilar II, la obra de Lago Gutiérrez, Villa Jaimaica, también que son obras que va a ser el DPA, estamos en 40 días de terminar la obra de la planta de tratamiento cloacal, 15, 20 días de empezar la obra de la escuela, del Centro de Educación Técnica número 6, no de la escuela especial, bueno, y todas aquellas cosas que veníamos anunciando, diciendo, comprometiendo y que son objetivos que una vez terminadas las elecciones, que es lo que a veces nos distrae un poco, ahora tenemos cuatro años y medio para seguir llevando adelante todas estas cosas. Y justamente con la mirada en este periodo que viene, ¿cómo avizora la relación con Nación? Siempre se tiene a veces esa idea, real o no, de los alineamientos políticos, de las dificultades que se le plantean a los gobernadores. ¿Tuvo reconocimiento de las más altas esferas? No, el único ministro que hablé fue con el ministro Randazzo y después con el gobernador Scioli, así de funcionarios nacionales, ¿no? Después no tenía posibilidad de hablar con nadie. De todos modos, hubo algunos síntomas de distensión. El lunes pasado hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura de la Nación relacionado a la fruticultura y era un ministerio que no había diálogo, que no había propuestas, que no había absolutamente nada. Y hoy el diálogo se está reconstituyendo. Yo creo que hay que tener paciencia, que hay que tener un poquito más de tiempo, pero creo que en 15, 20 días, 30 días vamos a empezar a tener una relación normal con el Estado Nacional. Dos anuncios generaron de campaña, obviamente, mucha expectativa en la región cordillerana. El tema de las naftas y el tema de la barrera sanitaria. El tema de la barrera ya es un tema terminado. Salió la decisión del Senasa, lo cual va a permitir dentro de unos días más transportar ganado bovino en pie desde la zona buffer, es decir, entre el río Negro y el río Colorado, para la zona sur. Así que ese tema que se había hablado en la campaña electoral se está cumpliendo. El Senasa está haciendo los últimos ajustes técnicos a la resolución. En cuanto a las naftas, bueno, vamos a tener que seguir trabajando en la Cámara de Diputados para que el diputado complemente la ley que ha votado el Senado. Digamos, una le falta y la otra ya está resuelta. La refinanciación de la deuda donde usted ha manifestado la exclusión del río Negro, ¿se ha sentido discriminado? Sí, sí, porque hay 17 provincias que le deben al gobierno nacional. Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, es decir, de 23 provincias, 17. Y de esas 17, la única que se le cobra es el río Negro, 28 millones de pesos por mes, de deudas contraídas en la gestión de Massachusetts. Con lo cual, es realmente un acto de discriminación, porque yo creo que si la Nación necesitaría plata y la Nación quiere cobrar a las provincias, quiere cobrar a todas, por igual, pero no únicamente a los río Negrinos. Así que, yo espero también que a medida que vayamos avanzando con el diálogo con la Nación, también nos dejen de discriminar y nos devuelvan esta plata que nos han descontado. ¿Sigue sin soluciones firmes el conflicto con los fruticolás? Hay propuestas, no, no, hay propuestas. Yo creo que si hay buena predisposición de los productores, si hay ganas de seguir adelante con las tareas culturales, me parece que con las propuestas que se están haciendo entre la Nación, la provincia y la provincia de Neuquén, estamos bastante cerca de resolver el conflicto. Me parece que en las próximas horas por ver novedad. Hace un par de años le pregunté en una nota por un anuncio que usted había hecho en la inauguración de su primer periodo legislativo, que tenía que ver con el lavadero de lanas que había propuesto para la región sur y me dijo con criterio en ese momento que la emergencia pasaba por la ceniza volcánica y la recuperación de los campos. Con cuatro años hacia adelante, ¿se avisó ahora esa posibilidad? Bueno, yo creo que es el salto de calidad que tiene que dar la provincia, ¿no? Es decir, recién lo reflexionaba, hoy tenemos toda nuestra salud garantizada, que es lo que viene, y viene que la gente no tiene que hacer más turnos a las 3, 4 de la mañana. Hoy tenemos toda nuestra educación garantizada, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los chicos no abandonen primero y segundo año como lo están abandonando hoy. Hoy tenemos repoblamiento de la región sur porque estamos entregando 8.000 animales y vamos a llevar 12.000 después del invierno. ¿Qué es lo que viene? Bueno, precisamente esto, ¿no? Darle mayor valor agregado a la ganadería. No se podía pensar hasta el año pasado, hasta abril del año pasado, que no había llovido, la verdad que estaban muriendo todos los animales, no había repoblamiento de los campos, uno va a decir, ¿qué vamos a plantearnos? Lavar si ni siquiera tenemos ovejas. Bueno, hoy creo que ya podemos empezar a pensar en eso, empezar a ponerle valor agregado a la ganada teniendo en cuenta lo que es la recuperación de los campos. Así que yo creo que es una tarea para los próximos años. ¿Es un hecho la creación del ente para el parque tecnológico aquí en Mariloche? Bueno, hoy se vota a la mañana en la legislatura. Tomamos posesión hace dos semanas atrás. O sea que ya tenemos la propiedad del uso de la tierra y ahora lo que se está discutiendo hoy en la mañana es la administración del ente. Ustedes saben que el ente va a ser un ente mixto, municipal, provincial y privado, lo cual lo que se busca con la ley de hoy es darle la organización a ese ente para que con esa organización se empiecen a hacer las primeras tareas. Así que el desafío ahora, una vez promulgada esta ley, es que esa organización se ponga en marcha y empezar ya a hacer las obras y a la venta de terreno. Gobernador, ¿cómo ve el candidato de San Carlos Bariloche para las próximas elecciones del 6 de septiembre? Bien, yo creo que Gustavo Genuso es una persona que tiene muchas posibilidades, que conoce muchísimo lo que es Bariloche, que ha tenido una experiencia importante en todo lo que son las tareas sociales y educacionales. Y nosotros, por supuesto, que vamos a acompañar para que Gustavo se entenda.